Acaba de intervenir un vehículo que acaba de arrojar una mochila El vehículo es Dinamarca Sétimo Quinoa 186 Se va a proceder a abrir una mochila negra con la instrucción negra con aplicaciones de cuero de color lila En cuyo interior paquetes precitados de color verde Paquetes precitados de color verde Van a ser trasladados por medida de seguridad a la comisaría de Ocucaje Ahí se encuentran los dos señores Ya, el vehículo este que piste Ya, que aprecio el vehículo Ya picanto con la placa respectiva Así mismo se va a proceder a verificar el interior del vehículo Hay una mochila tipo morral Color negro Marca Prodex Se va a verificar el interior Hay un pantalón Color negro Unas medias en el interior Así mismo hay una carcasa y un chip de la empresa Claro Acá se aprecia Un chip de la empresa Claro Una casaca color rojo Sí, está muy bien con los que bajé otra mochila de color También, igualmente, una mochila de color lila Ya También contiene el jefe de marihuana Llene de marihuana, otra mochila, otra mochila grande, llene de marihuana Aquí mismo se aprecia una mochila de color turquesa Color turquesa En su interior existe Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Envoltorios Ya De polietileno Sellado con polietileno ¿Cuál es tu nombre completo? Cristian José Ablito de Catano ¿Natural de dónde eres? Ayacucho ¿Qué edad tienes? Veinte ¿Dónde domicila esto? San José ¿San José, en mi Bayacucho? Sí ¿Dónde te fue entregado esto? En May, May, en Pueblita Yo venía, venía a jugar a su vida ¿Quiénes te traigo? Con pasaje de copa No, un pata no me lo he subido ¿Lo conoces tú? No, no lo conozco ¿Tú no lo conoces al que entregó el paquete? Un tal gringo es ¿Y por qué tú lo conoces? No, no lo sigo ¿A dónde se dirigían ustedes? Me dijo Panasca Yo no conozco esta rueda Panasca, no digo ¿Se dirigían a Nazca? Antes de Nazca Me dijeron a un pueblito Y me van a bajar ¿Y a quién empezaba a entregar esta... Ahí, él nos iba a esperar ahí ¿Cuál es tu nombre completo, señor? Kenny Edison, tito quiso ¿Más fuerte, más fuerte? Kenny Edison, tito quiso ¿Natural de dónde es usted? De Ayacucho ¿Dónde domicilio? Eh... Avenida Arenales ¿Arenales, en Ayacucho? Ayacucho, Arenales ¿Dónde les fue entregado esta... Estos paquetes? Estos me lo han entregado En May ¿En May? Sí, Un May ¿La persona que le ha entregado... ¿Usted lo conoce? No, no lo conozco ¿No lo conozco? ¿No lo conozco? Mediante llamada nos entregó Y vino con una... Eh... No sabíamos con dos maletas Dos maletas Sí No sabíamos qué cantidad Se entregó y... ¿Le entregó las dos maletas? Ah, sí, las dos maletas Lo caló en la... Eh... En el carro, ¿no? ¿Y a dónde se lo tenían que entregar? ¿A dónde se dirigían? ¿A dónde se dirigían? Yo tengo en el de Acuichia He traído el pasajero Y... Y... De May Me entregaron las dos maletas Su apagado además El gringo le dicen El gringo te entregó Sí, el gringo me entregó Y... O sea, cuando te entregó esto ¿Tú estabas con pasajero? Mmm... Sí, sí Estaba con pasajero ¿Y a dónde te dirigías? Para... Para San Clemente Se dirigía para irnos Para... ¿Cómo se llama? Antes de... Inca no paico Ya